La verdad es que nosotros tenemos una palabra que lo dice todo, gracias. Nosotros somos muy afortunados de dedicarnos a hacer música, de hacer lo que más nos gusta y por medio de este vehículo tan poderoso que es la música, poder compartir con la gente. Siempre hemos pensado que Moderato es un grupo que se dedica al entretenimiento y que hace que la gente pueda olvidar cualquier pena y obviamente también hacer conciencia. Se trata de hacer equipo, en este caso nos juntamos con otras, con una fundación, Martínez, hace una cosa. Nos gusta hacer cosas donde podamos compartir, pero generalmente lo hacemos sin cámaras, sí, porque se presta como luego es delicado, o sea, respetamos a nuestros amigos artistas que lo hacen, pero nosotros simplemente no va con nosotros, nos gusta hacerlo y nos gusta llevar la música y les va a tocar a distintos chicos o hemos ido a algunas cosas que sentimos que vienen de acuerdo con lo que nosotros nos sentimos que podemos aportar algo. Por otro lado, venir a simplemente a tener una plática con ellas, en este caso a convivir, a darles un beso, un abrazo, a tocarles una canción, que creo que es lo que nosotros realmente podemos hacer más de que viene de aquí, del corazón. Ahora sí que aprovechar que vienen ustedes para que la gente sepa que existen este tipo de instituciones y lugares, ¿no? Creo que eso es algo también muy, muy importante. Viene el invierno, va a ser un invierno difícil. Lo que estamos haciendo hoy es hacer una donación de ropa de invierno. Entonces, pues invitar a toda la gente que nos está viendo para que haga también una donación, para que se enteren lo que es las Mercedes, la casa de las Mercedes, y pues que apoyen en todo lo que puedan, ¿no? Creo que eso es lo más importante que podemos hacer nosotros, ¿no? Sí, 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 sí.